Cuenta con el mismo número de escoltas del que tenían los ministros en pleno apogeo de ETA. Cuando los políticos llegan a puestos de responsabilidad, tienen la opción de elegir el grado de seguridad que ellos prefieran y normalmente optan por el grado máximo. Sin embargo, parece ser que la presidenta del Congreso de los Diputados, Meriselle Padet, se ha pasado de sobreprotección y cuenta con cinco escoltas que no se separan de ella en ningún momento. Se trata de cuatro hombres y una mujer que la siguen a todas partes en todos los viajes que lleva a cabo. Incluso la siguen hasta su residencia donde los vecinos, parece ser, según han informado fuentes vecinales, a Moncloa.com están un tanto hartos de esta situación ya que han trastocado la vida vecinal de todos ellos debido a que estas personas se encuentran en el patio peatonal que hay en la residencia y se mantienen a la espera hasta que la presidenta del Congreso decida bajar de su residencia y trasladarse a otro punto, por ejemplo, al Congreso de los Diputados. Se trata de una cuestión que sorprende, pero sobre todo porque el número de escoltas y de protección que tiene a cargo de su protección es el mismo del que tenían ministros como el del Interior cuando el grupo terrorista español ETA se encontraba en pleno apogeo.